Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Preto y estamos en una mala noticia Se cancela a Alison Roat, el sucesor espiritual de PT Silent Hills Es cancelado, atentos porque se rumorea el humillo que hay por ahí Que Konami estaría implicada y bueno, se habría cancelado porque al final Bueno, no sé si Konami, lo que se está especulando por la red, estas hipótesis Estaría implicada en coger este estudio, llevárselo a su terreno y al final que saliera Silent Hills Con los autores de Alison Roat, o sea que Alison Roat se convirtiera en Silent Hills Algo raro hay ahí, la verdad es que lo hemos podido leer desde la cuenta oficial de Twitter del título de terror Estáis viendo en la otra pantalla, Alison Roat se ha cancelado El mensaje indica que en los próximos días le harán más detalles sobre el fin del proyecto Y dan las gracias a todos por el apoyo que siempre les han ofrecido No ha trascendido ningún detalle más sobre este precipitado final sobre el sucesor espiritual de PT Silent Hills Este proyecto se inició como un proyecto indie amateur Ante el interés que levantó el juego, sus responsables comenzaron una campaña en Kickstarter Para conseguir fondos y fue su éxito tal que Team17 les hizo una oferta que no pudieron rechazar El crowdfunding se cerró y con ayuda del estudio británico comenzaron a desarrollar la aventura de terror Ahora todo ha quedado nada y quizás se estén arrepintiendo Mira lo que os digo, se estén arrepintiendo de no haber ido por su cuenta y haber hecho el juego con el dinero de la gente Muchas veces se dice que el avaricia rompe el saco Pues el juego se iba a desarrollar en primera persona y estaba previsto que saliera en PC, Playstation 4 y One en el año 2016 El argumento pues todo un clásico, un personaje que despierta en una casa sin recordar nada, absolutamente nada Y tiene que descubrir que le ha pasado Además por supuesto tiene que escapar Así pues esta cancelación supone un nuevo mazazo para los amantes de terror Os lo digo, se está rumoreando por internet que Konami estaría implicada en absorber por decirlo de alguna forma Este estudio, que este juego pasara a manos de Konami por decirlo de alguna forma Y al fin y al cabo pues salieran, era demasiado parecido como para que Konami no pudiera dejar que saliera Por decirlo de alguna forma, esto es lo que se está especulando por internet De hecho en la segunda fuente en la descripción tenéis esta información que se está especulando Pero no se sabe nada, lo único es que se sabe a ciencia cierta Son meras especulaciones, pero lo que se sabe oficialmente es que se ha cancelado Y es una mala noticia para nosotros, los jugadores Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente, chao